4 abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte alma Cierra la pantalla Abre la medalla Joderme al Caribe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres mi cabul Y le gusta Lento y contento Cara Pa' que es tu Lento y momento Cara Pa' que es tu Pa' sentir la arena en los pies Pa' que solo pinté la pie Pa' jugar como niño Quiero darnos cariño Como la primera vez que terminé Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Desde que se tocaron Mi mano Mi mano Mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres mi cabul Vamos pa' la playa Pa' curarte alma Cerra la pantalla Abre la medalla La medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres mi cabul Tu le gusta Lento y contento Contento, tento Tara al viento Fuck you Lento y contento Tara al viento Tentando Ficou bonito hein Obrigado velho É não pega lá não Pega de coca daquilo Fica a viento Fica a viento Tá vai Fica 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 Fica